Buen aplauso a la Lola de la Nación y a la Lola de la Nación y a la Lola de la Nación Compartes de la Nación esta mañana en cual está en el juego el cinturón interpersonal del torneo de las estrellas de la liga del Gran Buenos Aires Sola Oeste con un patrocinio azul le damos la bienvenida al Zalegger representa al cenario número 2 de Caseros y hoy aspirante al cinturón le va a tener el chamele ¡Cámenes! 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 Las autoridades presentadas ya están invitadas en sus puestos para todos los presentes aquí, en el polideportivo que llega al cuarto momento peor de la localidad de González Catán, Partido de la Franza, señores y señores. ¡Dale! ¡Dale! ¡Que sepa tan larga! Llegó al centro de mi gangla para precibir las últimasely expulsiones y este juego, el título que la Liga de Granvatos Aires Son Oeste – Soma Inpersonal. Son tres rounds de Cresco, Paula. ... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! ¡Ven, acá no va yo, levantáme más alto! ¡Vamos más arriba! ¡Mmm! 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 ¡Várenme una acá! ¡Demuestra marca tiene! ¡A verlo, a ver! ¿Tú la ves? ¡No! ¡A ver si es feo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Manuel! ¡Eh! ¡Eh, Manuel! ¡Eh, Manuel! ¡Eh, Manuel! ¡Eh, Manuel! ¡Lerobamos catenitos! ¿Va, Manuel? ¡Velo, Ordon, velo! ¡No! 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 ¡No hay nada! ¡No hay que romperlo! ¡No hay nada! No hay nada. Bueno, galleta no. Pero, ¿a qué será lo que puede Manuel? No va a ver. ¿Qué puede? Claro. ¿Qué es el cara? ¿Qué es el cara? ¡Todo, todo, todo! ¡Eso que lo vamos a hacer! ¡No! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡¡Eso! ¡Vamos! ¡Ou Omega! ¡Oh! ¡Apúh! 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 Hola, hola chicas Bien, bien, bien Che, se tranquilizan Epa Bueno, antes tiró ahí adentro ¿Lo tiramos ahí adentro? Sí, dale Sí, lo vamos a dejar llorar Dale, meteme Meteme Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Ay, mira cómo sale Ahí está, bien ¡A sospecha! ¡A sospecha! ¡Sóstoles! ¡Sópecha! 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 Así es, está en el año La democracia Gracias.